En esta edición de Visión 7 Central continúa en este momento una nueva ronda de negociaciones entre los docentes bonaerenses y el gobierno provincial en busca de un acuerdo salarial. Los delegados ya anticiparon que en caso de no llegar a un acuerdo lanzarían otro paro de 72 horas a partir de mañana mismo. Estaremos muy atentos por supuesto al desarrollo de esta información. Cualquier novedad a propósito de la reunión que sostienen los maestros con las autoridades bonaerenses se las vamos a contar al instante. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí comenzamos con la edición central de Visión 7. Pablo. Hola Cecilia, ¿todo bien? Todo bien. Saludamos a todo el país en Visión 7 Central. Estos son los primeros anticipos. Así es, comenzamos con el título político a cargo de Luis Bruchstein. Federico Sturzenegger advirtió que la política de control de precios, que el gobierno dice que no es de control de precios, sino que es de acuerdo de precios, de una manera u otra advirtió que esa política llevará al país a la catástrofe y a la crisis económica. Sin embargo, la historia, no solamente la historia reciente, sino toda la historia del país, demostró que la crisis más profunda, la catástrofe más grande que tuvo la economía en este país, que hizo que mucha gente perdiera sus ahorros y su trabajo, no provino de una política de control de precios, provino de las políticas que impulsa el mismo Sturzenegger, que además era funcionario hasta un mes antes de que se produjera esa catástrofe. La actualidad internacional y este título con Pedro Brieger. Pedro. El presidente de Colombia dijo que quería adherirse a la OTAN, la Organización Tratado Atlántico Norte, que es una fuerza militar. Varios presidentes latinoamericanos ya le contestaron. Eso sería una amenaza para América Latina. ¿Qué próximo viernes juega Messi, Maxi Steinman? Y lo está analizando Cecilia, parece ya en la previa que no, pero hoy empezó a probar el equipo y Leonel está entre los 11. En instantes todos los detalles de lo que se viene, Argentina Colón. También en esta edición de Visión 7 Central estamos en vivo. Marta Perimbo, buenas noches. Muy buenas noches. Aquí estamos en la previa, en el hall del ND Ateneo, donde en instantes nada más se va a estrenar la película. Se trata de Mercedes Sosa, la voz de Latinoamérica. Están todos, todos sus amigos, realmente que además están plasmados en la película por idea de Fabiana Matus, su hijo. Todo esto en minutos nada más. Vamos a estar en extenso, incluso dialogando con muchos de los protagonistas. Muy bien, esperamos ese momento. Ahora compartimos otros temas de la jornada. Trenes al Estado volverá a controlar los ramales de carga que cubre la zona de Cush y también la Mesopotamia por incumplimiento de los contratos. También tomará posesión del tren de la costa. Niegan desabastecimiento. La Asociación de Supermercados Unidos descartó que haya artículos faltantes a raíz del plan de control de precios de 500 productos. Más protestas y paro en Turquía. Continúan las manifestaciones que piden la renuncia del primer ministro. La represión policial dejó al menos los muertos. Sin dudas es uno de los temas del día. Tiene que ver con la reunión que se está llevando a cabo en estos momentos en La Plata. Allí está la expectativa centrada en esta nueva reunión entre representantes del gobierno de la provincia de Buenos Aires y representantes gremiales de los docentes bonaerenses. Lógicamente el objetivo es destrabar la situación complicada que se está dando desde hace varias semanas con los docentes en la provincia de Buenos Aires. Allí realizaron declaraciones. Lo vemos a Varadel en esta imagen previo al encuentro que se está llevando a cabo en estos momentos. ¿Qué dijo Varadel? Entre otras cuestiones. Reunión que comenzó a las 17.45. El secretario general de SUTEBA, Varadel, explicó antes del encuentro que a decir verdad por las discusiones que hemos tenido desde ayer todavía no estamos para llegar a un acuerdo. Reunión clave. Allí está la imagen en minutos. Van a estar los representantes del gobierno de la provincia de Buenos Aires y de los docentes bonaerenses brindando las explicaciones si finalmente llegan a un acuerdo o no. De no llegar a un acuerdo, los docentes ya anticiparon que estarían anunciando una nueva jornada de paros. En tanto, les contamos que la Asociación de Supermercados Unidos desmintió que hubiera desabastecimiento como consecuencia del control de precios. Desabastecimiento estamos hablando, por supuesto, en las góndolas de los supermercados. Bueno, hay que destacar que esta organización nuclea a los hipermercados más importantes de la República Argentina. Este es el informe. La puesta en marcha del congelamiento de precios de 500 productos desde el sábado comenzó correctamente, aunque con algunas imperfecciones. Así lo señaló Juan Vasco Martínez de la Asociación de Supermercados Unidos. Estamos arrancando con las dificultades que supone arrancar toda nueva iniciativa. También con el hecho de que arrancó un sábado, lo cual implica que sábado y domingo la operación logística es prácticamente nula dentro de la actividad comercial. Reposición, por ejemplo. Reposición, efectivamente, corta ese tipo de cuestiones. Y bueno, el lunes por ahí tuvimos alguna dificultad en algún momento, pero digamos que de manera alguna se puede decir que hubo desabastecimiento. Obviamente también hay una cuestión, hay productos de altísima rotación que están a un precio muy interesante y eso también hace que la demanda traccione muy fuertemente y que, bueno, tampoco la reposición es una cinta sin fin continuada que va poniéndose. Puede haber momentos en el día donde esté más floja una góndola, pero faltante de producto quiebre de stock no ha habido en ningún momento ni tampoco pensamos que lo tenga que haber durante todo el tiempo que dure la presente iniciativa. El acuerdo contiene 250 alimentos, 50 bebidas, 130 artículos de tocador y 50 productos de limpieza. Martínez negó que haya tope en las ventas y aclaró que solo se evita el aprovechamiento, por ejemplo, con el azúcar. En algunos productos, por una razón de precio y por una razón de que suelen ser de alta demanda, algunas cadenas están racionalizando la venta. Yo pongo dos ejemplos. Uno es el azúcar, que son dos kilos, dos paquetes de un kilo por compra y en aceites, otra cadena está limitando a tres unidades de litro y medio por compra. Para evitar aprovechamiento. Para evitar aprovechamiento. No tanto porque haya compras de acaparación doméstica, que eso no es tanto, sino porque también detectamos en alguna oportunidad que esta mercadería era redireccionada a otros sectores del comercio y no, más allá de que, bueno, se puede entender las razones del que lo haga o no, compartirlas o no, el objetivo es el consumo familiar y no precisamente otro. Si bien hoy se conoció que la Secretaría de Comercio Interior no solo controlará, sino que multará a los que incumplan lo pactado, Martínez señaló que prefiere el control de organizaciones sociales que una publicación interesada con foto que vaya en contra del acuerdo. En definitiva, si uno está dispuesto a cumplir un acuerdo, está dispuesto a que lo controlen y nos parece mucho mejor tener un control afinado y concreto que controles vagos. A mí realmente me cuesta mucho rebatir denuncias del tipo, la semana pasada en un supermercado del barrio de Palermo de la cadena X faltaba tal cosa, cuando no me dicen ni qué día de la semana, ni a qué hora, ni en cuál de las sucursales de Palermo y un montón de cosas más. Prefiero enfrentar cuestiones mucho más puntuales y eso nos lo garantiza un control amplio por parte de las autoridades y de las organizaciones militantes. Entendemos que en definitiva son ciudadanos organizados, nada más.